Voy a llamar en este caso a Vicent Gómez Buenas noches, Vicent Buenas noches, Ana ¿Cómo estamos? Muy bien, estoy hablando Muy bien, gracias Silencio ¿Qué más vas a cantar hoy? Hoy vas a cantar una canción que te recordaré cada día más Al Teo Yayo y la canción Que vas a cantar El Emigrante A mí me agradó el Tisa Canso Bueno, silencio Relajaros, que parecéis un gallinero Mucha sol, Vicent Gracias, como siempre Un fuerte aplauso, por favor, para Vicent Gómez Un placer estar así, gracias y buenos días Tengo que hacer un rosario Con las cuentas de Martín Para que pueda besarlo Cuando esté lejos de ti Para llevarlo en mis labios A la hora de partir La suerte de estar rezando La gloria que tengo aquí Adiós, mi España querida Dentro de mi alma te llevo en vida Y aunque soy un emigrante Jamás en la vida Yo podré olvidarte Cuando abandone mi tierra Tendré mis ojos llorando Porque lo que yo más quiero Atrás me lo iré dejando Llevaré por compañera A mi Virgen de Santís Y mi Rosario de Cuenta La gloria que tengo aquí Adiós, mi España querida Dentro de mi alma te llevo en vida Y aunque soy un emigrante Jamás en la vida Yo podré olvidarte Porque soy un emigrante Que llevo a esta tierra extraña Y mi canción por estandarte Con la alegría de su mano Como una madre amorosa Y échame tu bendición Tu nombre es pan en las rosas Las rosas de mi canción Muchísimas gracias a ti Vicente Todas las semanas Con esa voz Continuamos Y lo vamos a hacer con Paqui Garzón Hasta luego Eros Ahora bien Tranquila ya para cantarnos Si me gusta Así tendrías que estar todo el rato Dile a los señores del jurado Lo que nos vas a cantar Bueno voy a cantar La playa De la oreja De la oreja De la oreja Pues nada Os dejo con Paqui Garzón Y la oreja de Van Gogh Un aplauso para ella No sé si aún me recuerda Nos conocimos al tiempo Tú el mar y el cielo Tú el mar y el cielo Y quien me trajo a ti Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardarán Y lo guardarán para mí Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Sonriendo como cada vez Como aquella vez Le voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Un día verás que este loco De poco se olvida Por mucho que pasen los años Del agua en su vida El día de la despedida En esta playa de mi vida Te hice una promesa Volver a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia En tan solo un segundo Y un día verás que este loco De poco se olvida Por mucho que pasen los años Por mucho que pasen los años De largo en su vida Tu vida Tu vida Tu vida Showman Aún showman ¿Eh?